Eh, yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro preso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave le gusta los platanos maduro ella me dice que le gusta los platanos maduro ella me dice que le gusta los platanos maduro 170 libras con cuarto y sin barriga yo tengo mas casa propia que el señor barriga tu me gusta demasiado tomes allí pesaportate bien que te voy a apagar la testa yo te doy lo que tu quieras báilame en el tubo suave yo te doy lo que tu quieras báilame en el tubo suave yo te doy lo que tu quieras báilame en el tubo suave 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 suave